Muy buenas tardes. Qué nervioso tiene que estar el señor Pablo Iglesias para coger y dedicar este fin de semana a atacar a varios medios de comunicación y sobre todo a varios periodistas. A Ferreras, a Griso, a Carlos Herrera, a Rosa Quintana, a Vicente Vallés, a Federico Jiménez Losantos, a María Claver. Es que el problema que tiene Pablo Iglesias es que se cree que todos tienen que bailarle el agua. Y mira, Pablo Iglesias, para que te bailen el agua, pues ya tienes a tu periódico, La Última Hora, y tienes a este youtuber que habéis fichado también para la Última Hora, a Miguel Chavisteas. Un chaval muy gracioso, un chaval jovencito, que el pobrecito es un poco primavera, que se cree todos los cuentos de Podemos. Pero como he dicho yo, aquí mucho comunismo, mucho comunismo, engañáis a la gente, engañáis a mucho partillo que sigue votando Unidad Podemos, pero luego vosotros con el comunismo estáis viviendo en un chaletaco en Galapagar, ¿no? Es un comunismo cuanto menos curioso, pero es como todo el comunismo, ¿eh? O sea, vamos a ver, no nos engañemos. El comunismo siempre ha sido así. ¿Quieren igualdad para todos? Igualdad, mejor dicho, igual pobreza. Y vosotros vivir en el alto standing. Pero no, no. Luego nos ponemos la sudadera de fariña, ¿no? Para ir a Vallecas. Mucha cara por la iglesia, pero tú sigues señalando, sigues señalando los periodistas. Eso sí, las encuestas, cada vez para abajo, májete. En fin, muy buenas tardes y que tengan ustedes un muy feliz lunes.